Ve un poco más profundo Tres Confortablemente Cuatro Viaja a través del tiempo A través del espacio Tres Encuentra el origen De las enfermedades De esto que hoy te pasa Uno Profundo Ve muy profundo A donde tu mente Te lleve Puede ser en esta vida O en otra Revisa si es el lugar Donde estás Es de día Si es de noche Si estás sola Si estás con alguien más Y cuéntame Qué está sucediendo Estoy Estoy como en una luz morada, pero veo como del centro salen diferentes rostros, como aquí quieren acercarse a mí. Diferentes rostros de una luz morada. Así es como tu mente interna empieza a buscar la información. Lo estás haciendo bien. Ahora poco a poco, poco a poco se irá aclarando. Poco y poco surgirá la información completa. Y conforme vaya llegando me vas platicando, lo estás haciendo muy bien. Se convierte en una luz roja, pero ahora tiene caras como de fones, como lobos, dientes. Aléjate de ella. En medio de esta luz morada sale con la imagen. En medio de este arte, listo. Todo se hace. Se va maravilloso, muy bien. siente la presencia de ese ángel y dime si te gusta sin verlo, solo siéntelo viste que eres muy protector que siempre ha sido muy protector muy maravilloso, entonces que no tenga miedo que no tenga miedo yo no quiero ir me dice que vaya que tengo que ir aunque me doy miedo tómate tu tiempo no hay prisa tómate tu tiempo no hay prisa y envuélvete en una luz que te protege ya sabes cómo envuélvete en una esfera que te cubre que te protege y tómate tu tiempo si no son carreras no hay prisa estate ahí un momento y si tú quieres entonces va así si no no yo sé que tengo que ir aunque le tenga miedo al dolor siento el dolor ven sin estar allí estoy conectada con ese dolor ven todos tienen dolor y yo lo estoy cargando todos se acercaron para que yo les quité el dolor ya no aguanté estar allí en ese dolor ¿y quiénes son todos los que se hacen sangre? son familiares que no conozco abuelos y abuelas son como toda una línea de una eternidad que vienen a observarme a darme valor otros simplemente traen su dolor y otros me traen amor agárrate entonces solo de los que te traen amor y ese amor te fortalece ese amor te hace más valiente ese amor te hace una mujer fuerte por dentro y por fuera ahora dirígete hacia esa línea de ancestros y pídenles que por favor permanezcan en la luz porque tú sabes bien Almita que en la luz no hay tristeza ahí no hay dolor y si ellos están en la luz se sentirán tranquilos y en paz siempre dejando su libre albedrío respetando eso los que cargan la vergüenza no quieren ir a la luz se sienten avergonzados y tú los quieres perdonar hoy una vez más lo quieres hacer bien entonces avísale al universo que se entere en todo el universo que hoy perdonas a esos que están avergonzados maravilloso maravilloso y revisa que cambia cuando tú los perdonas y los liberas levanta la cabeza sonríen sonríen se van se van a la luz todos levantan la cabeza y se van sonriendo sonriendo bien dicen que me van a echar porras de allá mi hermana que se sienten orgullosos por el trabajo que he hecho y que voy a hacer mira que bonito quédate entonces solamente con esas palabras lindas de liberación con esas porras que te van a echar desde allá y con toda la humildad en tu corazón con esa que te caracteriza alma con esa la que está en tu verdadero ser con ese amor desde ahí libera de una vez por todas a lo que tengas que liberar suelta de una vez por todas lo que tengas que soltar porque hoy te conviertes en esa mujer libre que siempre has querido ser hoy es el momento hoy es el día sientes la liberación en tu corazón en tu mente hay algo pesado en el lado izquierdo como si me estuviera como que se me estuviera cargando como si estuviera pegado estuviera bien yo voy a tomar esa energía la voy a subir hacia tu garganta para pedirle que se exprese vamos a ver que es o quien es lo estoy subiendo lo estoy subiendo estamos subiendo la llevamos hacia la garganta ahora pregúntale que es o quien es Elizabeth pregúntale porque te acompaña porque ella también la violaron pero la mataron me enseña que no es justo yo tengo que hacer justicia yo tengo que desquitarme yo no me he querido vengar pregúntale pregúntale Elizabeth que te está generando la presión en el pecho la presión en el pecho porque le rompieron el corazón y era que yo sienta ¿qué otra cosa te genera Elizabeth? a ver dolence el ovaro izquierdo el lado izquierdo el cuerpo es revisa que otra cosa genera pregúntale ella te puede decir dice que nada ella nada más es ok Elizabeth ¿quieres perdonar a Alma por estarle generando esas incomodidades? ¿le quieres pedir perdón a Almita por estar haciendo eso? la ha pasado mal a nadie le gusta tener dolor en su cuerpo yo no me quiero ir nadie le está diciendo que se vaya o no se vaya le estoy diciendo que se le pide perdón a Almita le duele su pecho los ovarios pues ¿qué es eso? todavía de que está ahí de de huésped sin invitación le está generando dolor pues ¿qué es eso? es un tonto no se atiende se ve hay que defender Elizabeth ¿tú le estás generando odio? ¿Alma? ¿O no? no se ve pero coraje sí sí yo le estoy vestiendo mi coraje Elizabeth ¿quién te lastima? cuéntame mi papá lamento lamento mucho que te hayan lastimado así conozco un lugar donde puedes estar tranquila y en paz donde ya no vas a estar cerca de ese hombre donde no vas a sentir coraje donde vas a estar en paz por fin ¿tú quieres estar en paz Elizabeth? ya lo necesitas ¿verdad que sí? dime ¿en qué año pasó eso? mil quinientos veinte mil quinientos veinte ya tienes mucho tiempo en la oscuridad ¿estás lista para irte a la luz? ¿para que de una vez por todas descanses? ya es mucho tiempo mucho cansancio ¿verdad que sí? sí ahora entonces pídele disculpas a Almita por estarle generando esas cosas y esas incomodidades alma perdónese Elizabeth si la perdono se vaya me con todo mi amor la mando aquí está feliz que esté en paz espero que se vaya la luz la voz y la disfrute ahora Elizabeth recoge todas tus energías de este cuerpo recoge todas tus energías si estuvieran también en otros cuerpos sácalas con mucho cuidado y ven paz que la paz del universo te acompañen siempre recoge todas tus energías llévate el coraje llévate el dolor en el pecho en los ovarios de alma y ven paz Almita para que le sea más fácil envuélvela en una luz blanca para que le sea más fácil irse a la luz mucho mejor ¿cierto? maravilloso hoy hiciste algo muy lindo y todo todo ese espacio que Elizabeth ocupaba ponle cosas lindas para que se llene con otra cosa diferente puedes poner flores alegría sonrisas un atardecer hermoso juguetes sonrisas travesuras ¿qué estás poniendo al mitad? que puse todo el amor la luz la armonía la prosperidad el equilibrio que no tuvo y toda la inocencia y las risas de cuando era una niña eso es bonito pon todo eso ahí y ahora nuevamente regresa a ese momento buscamos si hay otro momento que esté originando las enfermedades que esté originando las tristezas ve ahí y encuéntralo y dime ¿qué está pasando ahí? me está llevando a matar me están llevando me van a matar no 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 se lleva a que no 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 yo no quiero que les pase nada porque no están haciendo esto ¿y a dónde te llevan? me llevan a una colina arriba junto al pueblo una colina junto al pueblo me están arrastrando y humillando ¿ahí eres joven? sí ¿te acusan? sí y dime ¿cómo te llamas ahí? Clara Clara ¿qué nacionalidad tienes? rumana rumana ¿y cómo es que ayudas a las personas? con hierbas con hierbas oraciones amor estoy ahí para darlo y dime ¿qué están haciendo esos hombres? me están amarrando de un poste me están amarrando de un poste ¿dónde está? ¿dónde está? me están sujetando la cabeza a ver me sujetan la cabeza también la amarran al poste no está frito como una está acomodando la cabeza la madera en una madera congela esa imagen ahí alma congélala y retírate un poco para que puedas percibir completo y dime revisa ¿qué enfermedad de la actual de las actuales vienen de ahí? migraña la migraña y la nariz la sinusitis la sinusitis también viene de ahí y el problema de los oídos que a veces me suena me duele ¿viene de ahí? sí bien ahora que sabes de dónde viene ya lo puedes dejar pasar esa vida es de clara en Rumania no de alma ahora regresa nuevamente a ese lugar descongela la imagen regresa y dime después de que amaran esa tabla en tu cabeza y te tienen atada a ese poste ¿qué más hacen? un hombre grande y feo trae un H y me parte la cabeza en dos me le entierro en la cara me parte las líneas me separa los ojos me corta hacia el lado izquierdo ahora que tu cuerpo está muerto ahora que está sin vida clara hacia dónde vas a dónde te diriges estoy ahí estoy ahí flotando estoy flotando quiero ir para el pueblo pero nadie me mira nadie me mira clara voltea hacia arriba ahí hay una luz síguela ahí es donde debes ir la ves la percibes bien entonces dirígete hacia allá mucho mejor sí ahí vas mucho amor hay paz hay mucho amor si el universo lo lo permite clara revisa esa vida y dime para qué fuiste ahí qué debías aprender perdón el perdón lo lograste o te faltó me faltó me faltó y desde esa dimensión de luz dónde estás qué le quieres decir a alma que es tu misma esencia ella lo logró ella sí ella sí lo logró que estoy orgullosa que me perdó por lo que le hice no fue consciente que yo le dirá tanto dolor porque yo sufrí perdón clara clara revisa si estás con alma o eres alma en 1520 estoy 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 muy bien ahora entonces retira todas tus energías y llévalas contigo almita ya sabes cómo funciona envuelve la luz blanca para que se pueda ir a la luz y revisa qué año es ahí lo primero que llegue eso está bien mil quinientos no puedo ver más mil quinientos ok mil quinientos bien alma revisa si clara te estaba generando algo más y dime qué es lo que te generaba también el dolor de cabeza la migraña y también al parecer la cenocitis ¿cierto? ¿cierto? vale ahora que ya sabes que lo traía clara pidele que también se lo lleve lo retire ac partager no lo hiciste aceler티 en dólares que hoy es en lavoro amWh cuando se la ahora sea no lo encuentro con el amor hay alguna otra razón para padecer esas enfermedades, esa incomodidad voy a contar del 1 al 3 y vas ahí puede ser algún recuerdo en esta vida o en otra 1 2 3 ya estás ahí estoy en como en una casa de piedras como un jacal estoy en una casa de piedras como un jacal está muy bonito el paisaje muy verde parece Escocia 1780 en 1780 soy un niño como de 5 o 6 años y como te llamas ahí John como que estoy en la calle y nadie me quiere estoy en la calle te refieres a que no tienes hogar estoy en la calle como que no más no tengo casa no tengo mamá no tengo papá estoy en una esquinita debajo como de una alcantarilla huele feo huele feo huele feo carachas está feo no tienes donde vivir John me estoy escondiendo porque no quiero ir donde me quieren llevar y a donde te quieren llevar a una casa de un rancho que yo no quiero ir no te tratan bien ahí no es un tío y no me quieren mis primos vienen y me llevan mi tío me pegue y me dice que no me vuelva a ir me mete la cabeza a una cubeta llena de caca y me estoy llorando y siento dos veintios narices no me puedo defender John, ¿cuántos años tienes? cinco ahora flota sobre esa imagen sobre esa escena flota y sube allá arriba que no te afecte y solo como un espectador solo así almita revisa si de ahí viene la cenocitis sí ¿qué otra cosa viene de ahí? la tos la bronquita y la demonía ahora que ya sabes de dónde viene lo puedes dejar ir esa es una herida de mil setecientos ochenta no se adapta con la realidad actual ahora permita que se vaya eso el que me lo hace es mi David ¿en aquella vida? sí esos son sus ojos sonrisa le gusta maltratar a la gente ahora regresa a esa imagen y adelántate en esa vida de John busquemos otros eventos más importantes yo crezco estoy fuerte ¿y ahora cuántos años tienes? veinticinco soy rubio guapo hermoso y ahora que te dedicas John carpintero carpintero ¿cómo cuántos años tienes? dices veinticinco ¿estás soltero? ¿no te has casado? ¿no tienes hijos? no me siento culpable estoy en otro pueblo porque maté a mi tío y huí maté a mi tío lo hice reina nadie sabe pero no me puedo arriesgar vivo solo y voy a vivir solo mira ahora John adelántate un poco más en esa vida y cuéntame ¿qué está sucediendo ahí? estoy manteniendo la habilidad de veinticinco para repararla pero ya estoy grande me he cubierto como un benefactor para los familiares ¿cómo cuántos años tienes ahí? cuarenta cuarenta años les pago la escuela veo que tengan que comer donde vivir yo no tengo hijos pero todos son mis hijos me dicen mis primos que tienen una vida mejor porque su papá se murió gracias a mí yo me siento culpable ¿se enteraron entonces? no ellos piensan que su papá se fue con otra mujer desapareció y nunca volvió ya no los quiso que yo soy bueno y y votadoso con ellos yo me siento culpable por guardar el secreto muy bien date nuevamente esa imagen ahí congélala alma desde lejos percibe la escena completa revisa toda la información y dime esa culpa si está generando alguna cosa en la vida actual de alma revisa si tiene algún efecto en esta vida mi garganta las toses y la irritación de la garganta que no se va como ya sabes de dónde es ahora sí lo puedes dejar ir ahora adelántate descongela la imagen intégrate nuevamente ahí y adelántate busquemos otro momento importante en la vida de John estoy muriendo y les pido perdón y cuéntame ¿cómo cuántos años tienes ahora? 57 tengo 57 años me caí me golpeé muy feo se encangrena una pierna se encangrena una pierna estoy muriendo es mi pierna izquierda esto me dice perdón y me perdona ¿a quién le pides perdón? a sus hijos su mujer ya se murió dos hijos se quedan miedos porque los demás se murieron ¿te perdonen? sí me dicen que no me preocupé que sufrieron mucho con su mamá que les hice un favor porque los golpeaba y humillaba mucho ahora John ve al momento en que muere tu cuerpo al final de esa vida y dime cómo mueres ahí con dolencias ¿estás enferma? sí con la cangrena de ese pie de esa pierna con la cangrena de ese pie dolencias cansancio ya no puedo más ya me quiero ir se te brinda ¿dónde mueres? ¿en qué parte? ¿dónde mueres? veo un pueblito cerca de Francia ahora ¿mueres acompañado o solo John? acompañado por ellos ¿nunca te casaste? ¿no tuviste familia? no pero cuide de los nietos del tío de los hijos que quieren como papá y están listos ¿y dónde está tu cuerpo a la hora de morir? en una cama cómoda ¿en una cama? en una casa bonita Dios lo bendiga con dinero y dime ¿te desprendes con facilidad de ese cuerpo? ¿no? no tengo a dónde ir para que ya no quiero seguir quiero pertenecer a un lugar y dónde te vas ahora que ya no tienes cuerpo si tú quieres pertenecer a un lugar John allá arriba en la luz se puede allá arriba en la luz ahí hay dónde ir dónde estar ¿qué voy a hacer ahora? ¿cómo? ¿qué voy a hacer ahora? aquí estoy porque allá estarás mejor y ayudarás a Alma en su evolución en su aprendizaje entonces entonces ve hacia la luz y desde esa dimensión de luz revisa ¿qué fuiste a aprender ahí? a 1780 a dar amor a defenderme a dar amor y a defenderme muy bien quería enseñarle a la alma a defenderse pero no no es fácil muy bien desde esa dimensión de luz donde te encuentras ¿qué mensaje le quieres dar a Alma que es tu misma esencia pero en aquella vida pero en aquella vida que se alegre la hostilidad ya pasó ella es capaz de defenderse y lo veo para mí maravilloso maravilloso Almita le quieres dar las gracias a John por palabras tan más bonitas porque te está diciendo una gran verdad ¿cierto? bien entonces pon mucha alegría en tu corazón y esa vida que te acaban de mostrar que sea para tu aprendizaje para tu evolución y para dejar de una vez por todas el sufrimiento ahí atrás ya es hora de cerrar ese ciclo ¿cierto? ¿tú lo quieres hacer Almita? sí bien si estás lista para concluir el trabajo del perdón en esta sesión ya que tienes muchos años trabajando el perdón muchas técnicas muchas dinámicas muchas cosas has hecho y al parecer lo has hecho bastante bien ¿tú quieres hoy cerrar libre por fin? sí bien entonces hazle saber al universo que hoy termina tu trabajo del perdón porque lo hiciste bien perdónaste a las personas que lastimaron tu cuerpo y tu corazón tu mente siéntese bienestar sientes alegría en tu corazón siente como vuelven las sonrisas siente como vuelve el amor todo el tiempo estuvo ahí pero ahora es más nítido y más grande siéntelo disfruta eso vívelo y ahora sí prepárate porque vamos a regresar ¿estás lista? sí excelente maravilloso ahora yo voy a empezar a contar del 1 al 5 con cada número irás regresando dueña de tu mente y de tu cuerpo sintiéndote una mujer feliz renovada libre al fin ese pasado doloroso hoy termina hoy se clausura esa puerta hoy se cierra ese cuarto que tiene todo el pasado lo que te hizo en una mujer sabia en una mujer luchadora en una guerrera incansable hoy te llevas la medalla hoy pudiste y no necesitas a más nadie porque hoy te pones esa medalla esa corona de la mujer que liberó y al romper los patrones sanaste a tu clan siéntete feliz por eso hoy la medalla es tuya con toda esa humildad esa sencillez en tu corazón ahora podrás hacer un trabajo por muchas más mujeres siempre desde tu amor dejando el pasado atrás uno estamos regresando te sientes bien ligerita feliz hoy se corona tu esfuerzo hoy termina el trabajo hoy se queda el pasado atrás dos seguimos regresando alineas tus chakras así como tú sabes cualquier incomodidad en tu cabeza se va desaparece cualquier incomodidad en tu cuerpo también te sientes ligera feliz renovada ponemos luz en todos tus chakras armonizamos te sientes bien tranquila feliz hoy lo lograste hoy cierras ese capítulo por fin después de tanto tiempo de trabajo hoy lo lograste ponemos luz ponemos luz en perfecta armonía a la altura de los genitales también alinea todos tus chakras siente esa liberación siente como te amigas con los hombres siente como ya se fue el peligro ahora estás en paz y estás bien ahora te reconcilias contigo misma con tu clan con tu pasado ahora todo está bien estás lista para iniciar una siguiente etapa en tu vida llena de alegría de sonrisas de amor de bienestar seguimos regresando tres cuatro seguimos regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo siempre con tu libro albedrío tu libre albedrío seguimos regresando en total bienestar cinco despierta despierta gracias excelente ya se coronó ahora me siento como reina claro porque eso eres eso eres ya se coronó tu trabajo ya son muchos años ya es momento de recibir tu medalla y lo que sigue lo hiciste bien te das cuenta lo hiciste muy bien tantos años y años haciendo regresiones pero nunca como esta nunca como esta almita estás lista gracias gracias a ti por ser esa mujer valiente porque gracias a ti muchas muchas personas van a ser ayudadas si quieren ser ayudadas verdad porque hay gente que no podemos obligar libre albedrío tú quieres decir la fecha de hoy la fecha de hoy es 17 de abril de 2017 y estamos en la ciudad de Houston de Houston Houston Texas estamos en Houston no estamos en Dallas Texas yo soy de Houston yo vengo de Houston pero es Dallas me miraban raro tengo que pensar y aterrizar Rayelmita tú quisieras que compartiéramos tu experiencia quisieras decirles algo a las mujeres que alguna vez vivieron violencia en su infancia quisiera decirles que no le tengan miedo que no vivan en un pasado que no tiene futuro no despedicen su vida lamentándose agárrense del amor y la luz divina que eso me sirvió a mí de la creencia más poderosa nadie puede contra Dios quién puede contra Dios si ustedes están con Dios él las jala les abre puertas les pone gente las ama nunca las dejará solas su fe es la conexión con esa energía divina nuestro padre creador agárrense de él que la saca adelante les manda lo que ustedes necesiten se pueden echar un clavado al precipicio y él las va a detener y no se van a estrellar en el piso jamás porque ustedes son una creación divina preciosa que él ama igual que yo y las va a sacar adelante solamente les está quitando las personas que no son necesarias en su vida esos abusadores golpeadores que las humillan que las maltratan las golpean en cualquier forma sexual físico mental no deben de estar con ustedes tienen ustedes que alimentar su autoestima su fe autopoderarse como mujer porque ustedes lo valen son unas reinas todas somos unas reinas que merecemos lo mejor si ustedes comprenden el valor que tienen el maravilloso valor que las mujeres tenemos porque somos co-creadoras con Dios somos las que traemos vida las que mantenemos el amor la armonía las que hacemos familia las que mantenemos esa familia somos las luchonas cuando no hay hombres tenemos que echarle ganas estamos trabajando para el Señor para nuestro Creador Él nos guía nos protege nunca nos abandona agárrense de ahí ustedes merecen lo mejor díganselo di y noche párense en el espejo y díganselo hasta el cansancio yo merezco lo mejor y voy a defender mi dignidad que nadie nadie merece ser víctima y eso no te lleva a nada no seas víctima sé luchadora digna hija de Dios qué bonito hola hola gracias yo ya caminé a aprender díganselo